¿Qué es el Grupo Georgie? Somos el Grupo Georgie, estamos localizados hoy en... Nosotros somos de Belville, tenemos sucursal Marcos Juárez y la casa central en el Montemaís. Es una empresa en la cual nosotros trabajamos las dos marcas, que estamos hablando de Peugeot y Toyota, dos dos marcas en las cuales, bueno, estamos muy contentos, nos da mucho resultado esta zona, por eso siempre venimos con muchas ganas, venimos una o dos veces por semana, estamos viniendo, tenemos muchos clientes y ya tenemos muchos clientes que están por retirar y algunos ya retiraron, y bueno, todo en base de nuestra gestión, siempre venimos a la radio, así que estamos muy contentos con mi compañera Lara. Lara, ¿están ofreciendo toda la gama de vehículos de Peugeot y Toyota? Así es, estamos ofreciendo la gama de Peugeot, tenemos lo que es un 208, que es el auto más vendido y patentado del país, cuenta con entregas pactadas en cuotas 3, 6 y 12, también contamos lo que es entrega inmediata. Otro vehículo que tenemos es un utilitario, que sería la partner para las empresas, las panaderías, para los negocios, para todas las pymes que estén buscando, también tenemos lo que son financiaciones de fábrica para la gente que lo use para trabajar, y en la gama de Toyota también tenemos vehículos, tenemos la SUV, que es la más vendida, que es la Corolla Cross, y también tenemos la mejor pick-up del mercado, que sería la Hilux. Bueno, Toyota lanzó nueva financiación, porque este año, en el 2024, renovó todos los vehículos, es toda línea nueva, y por lo tanto, largo nuevas financiaciones. Justamente, tema financiación, que es a lo que la gente siempre le interesa, ¿cómo están trabajando, cuotas en pesos, fijas, cómo funcionan? Tenemos cuotas fijas, que es lo que más nosotros vendemos, tenemos financiación en cuotas fijas y en pesos, todas las cuotas que nosotros ofrecemos son en pesos, también tenemos financiación propia, directamente de la marca, que nosotros gestionamos, el cliente, bueno, nosotros con el DNI, le pedimos, bueno, el DNI normalmente, y ya vemos si está apto o no para acceder al sistema de financiación que ofrece lo que es la marca, ya sea como Toyota, esa financiación sí tenemos, son cuotas sin interés, como por ejemplo, Pablo, podemos financiar 11.900.000, o sea, una cuota de 120.000 pesos por mes, tenemos, bueno, esa financiación se vende muchísimo porque no es mucho la cuota y el plazo es, bueno, extendido, es un monto grande a financiar, entonces el cliente con un usadito ya puede llegar a lo que es un 0 kilómetro, por ejemplo, nosotros tenemos el Toyota Yaris, que arranca en los 17 millones de pesos, 0 kilómetro, tenemos el Peugeot 208, que, bueno, también arranca en los 20, 22 millones de pesos, según la versión que el cliente elija, y para todos los vehículos de la gama Peugeot, Toyota, tenemos lo que es la toma del usado, que si el cliente quiere entregar un usado como parte de pago, le podemos ofrecer llave por llave, o si el cliente prefiere reservar el usado y entregar capital, con un mínimo anticipo, el cliente ya podría estar retirando lo que es un 0 kilómetro, entonces lo que es, el catálogo de Peugeot, tenemos lo que es el 208, y un auto que ya desde una entrada de gama el cliente va a contar con toda la tecnología, techo panorámico, tablero 3D, pantalla de 10 pulgadas, caja automática, velocidad crucero, 6 IBA, eso ya desde una TICPAC, que estamos hablando, una gama intermedia, que está en un precio promoción, y tenemos lo utilitario para aquella gente que está en un emprendimiento, que lo use como utilitario, tenemos lo que es la Partner, la Comfort, la dos asientos, y tiene un amplio lugar atrás como para trabajar y demás. Después de ahí ya nos podemos pasar lo que es la gama Toyota, ya ahí en Toyota contamos con Toyota Yaris, el que busca un auto más grande, tenemos el Toyota Corolla, una SUV, el Corolla Cross, y para la gente del campo, el que le guste la camioneta, tenemos lo que es la Toyota Hilux, y eso sí, apretar atención, lo que es la Toyota Hilux, este mes lanzamos 15 carpetas únicamente, con entrega segura en la cuota número 3, ¿qué quiere decir eso? Que el cliente paga 3 cuotas, y le entregamos el vehículo, con el 40% del valor de la unidad, estamos hablando de 10 millones de pesos, o según el cliente, la versión que elija el cliente, ¿cuánto tiempo van a estar por acá? ¿Cómo se hacemos para contactarlos y poder averiguar más? Les voy a dejar mi número de teléfono, que me pueden mandar un mensaje, como dijo mi compañero Elisandro, estamos todas las semanas acá, seguramente ya nos han escuchado por la radio, venimos por lo general todos los jueves, al 3537-6096-77, ese es mi número de teléfono, me pueden enviar un WhatsApp, llamar, vamos a estar todo el día, tenemos lo que es hoy el test drive de Peugeot, el 208, para que puedan probar sin compromiso, si lo quieren conocer, seguramente ya lo conocen, en la calle está lleno, pero bueno, si lo quieren manejar, lo quieren probar, lo tenemos disponible. ¡Gracias!